Y eso es lo que hay de fondo, y a partir de ahí vienen leyes como la ley de memoria histórica, que es una ley que pretende dividir a los españoles entre buenos y malos, entre los que aceptan el relato histórico de la izquierda y aquellos que no nos creemos el relato histórico de la izquierda, sino que atendemos a los historiadores. Y eso es lo que hay detrás de todo esto, una verdadera obsesión de la izquierda. Es verdad que todas las víctimas, sean de un mando u otro, tienen derecho a reconocimiento. Las víctimas de la represión. No hablo de los delincuentes, asesinos o genocidas, sino de la gente normal que sufrió la represión de algo tan terrible como una guerra civil, incluso del régimen autoritario de Franco, una vez que ganó la guerra, el bando nacional.